Para mí es fundamental que sea un recuerdo familiar, entonces no es solo sacar una foto, entonces desde que llegan a la sesión invito al hermanito a sacarle algunas fotos como para que se sienta importante, después le saco fotos con el bebé, con su hermanito recién nacido y después hacemos fotos familiares como para que sea el recuerdo de ese momento único en la familia. ¡Gracias!